y que pasa que estamos en un nuevo vídeo para este canal y esta vez será sobre la nueva tienda el día de hoy 8 de enero bueno esta es la nueva tienda perdón por no grabarlo como es pero estaba ocupado y así que lo tuve que grabar así de eso sería todo si te gustó por favor suscríbete me apoyaréis muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo chao